Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos al Preguntas y Respuestas Especial de Navidad. Atrezo navideño, Fer, ropa interior roja, que es un clásico. Ya estamos, ya desde la intro vas a por... Ah, saco. ¿Qué ropa interior te gusta, Fer? ¿Boxer, slip, tanga? Yo soy de boxer. Eres de boxer. Tú eres de tanga, ¿no? Tienes pinta... Yo he llevado un tanga una vez. No. Sí, sí. Llegaba a entrenar tarde, siempre a un equipo donde el entrenador daba unas charlas descomunales antes de entrenar y una apuesta con unos compañeros. Cuando él estaba hablando yo entre ahí me cambiaba. Entonces entré un día con un tanga que nos compramos entre todos y me empecé a cambiar, el entrenador lo vio y fue el descojone. Fue mi única experiencia con un tanga. El resto de tiempo... ¿Te gustó? Tienes un puntito, eh. Tienes un puntito. Pero soy más de slip, slip. Muy bien, pues antes de empezar chicos, tenemos un montón de regalos, ¿no? Es navidad. Bueno, no es navidad todavía, es día 22, pero vosotros pues lo vais a ver el día 22 o cuando os dé la gana. Así que vamos a hacer un montón de regalos. Bueno, un montón de regalos. Tenemos unas Hypervenom que vamos a sortear de la última colección de Nike y además estuvimos el otro día con Sergio Ramos y nos trajimos esta camiseta exclusiva firmada por el jugador. Así que esta también la vamos a sortear. Os dejaremos enlaces en la descripción para explicaros cómo participar y cómo va a ir el preguntas y respuestas. Bueno, pues yo he preparado una cajita con... Uy, se me cae aquí la barba. ¿Se te cae la barba? ¿Te haces mayor? No, el pelo no se me cae, se me ablanca, pero no se me cae. Bueno, yo tengo una caja con mis preguntas. Fer tiene una caja con sus preguntas que hemos seleccionado. Fer no sabe qué le voy a preguntar yo y yo no sé qué me va a preguntar Fer. Otras veces en pantalla vamos viendo lo que viene, pero aquí va a ser todo sorpresa. Entonces, Fer, nos cambiamos las cajitas y empezamos a... No, ya las he colocado. Ya está todo preparado. Aquí ya está lo que tú me has preguntado. Vale, perfecto. Correcto. ¿Empiezo yo? Empieza tú, empieza tú. Por favor. Venga, pues vamos allá a ver qué me ha preguntado Fer. ¿Cuál es el color de un árbol? Es un normal. Vamos a ver. Primera pregunta. Fer, estas son las mías. ¿Estas son las tuyas? Sí. Ah, pues no las hemos cambiado. No. Fail total. Empezamos fail. Ya están cambiadas. Estas son las tuyas o las mías. Muy bien. Pues arrancas tú. ¿Arranco yo? Vamos para allá. Vamos a ver. ¿Qué ha preparado Fernando Ortiz? Firmle los papelitos. José Sánchez Rivero dice, hola Fútbol Emotion. Mi pregunta es, en las fechas señaladas de Navidad es que prefieren salir o quedarse en casa con la familia. Un saludo. Bueno, pues yo prefiero quedarme en casa con la familia el día 24 de diciembre, que de hecho en cuanto acabe de grabar esto me marcho para Coruña a pasarla con mis padres. Y el 31 es más para estar con los amigos. En el fin de año a veces ni cenó en casa siquiera, ya cenó con los amigos y bueno, pues hasta que la noche aguante. Pues yo un poco lo mismo, pero hasta que descubrí que en Nochebuena hay muy buena fiesta. Y ahora salgo mucho en Nochebuena, también en Nochevieja, porque es lo típico. Pero sí, cenó con mi familia y te quedas ahí, pues un rato te tomas una copa con tus padres, con tus hermanos, con tus primos y todo el mundo. Y luego con mis amigos, pues continuamos la fiesta. Yo salí a Nochebuena, pero no me gustó. No fui muy de... Y en Nochevieja tampoco salgo, ¿eh? Realmente lo que hago es irme con mis colegas a alguna casa o alquilamos algún sitio y estamos a nuestro aire. Pero salir a meternos a una macro fiesta de estas fantásticas... No, yo macro fiesta no, pero a un pub que estemos ahí a gusto y que tampoco sea con 500.000 personas, pero sí. Bueno, para ti. Vamos a ver qué has preparado. Seguro que es algo sexual, siguiendo tu línea, ¿no? Escucha, sé que es Navidad y es bastante light las preguntas que he preparado. ¿Sí? Sí, sí, he hecho bastante criba. Alejandro Vargas. Si tuvieran que llevar a una famosa como novia, ¿qué famosa o famoso sería? El apóstrofe masculino lo ponen muchas veces por culpa de esas dudas que estás generando, Fer. Te verás como hay más... Que estoy generando yo, lo contesté en el último pregunta. No queda claro. Es que creo que la gente pregunta antes de ver los vídeos. Sí, eso también puede ser. Pero bueno, que sigo diciendo que si ves las preguntas, que siga habiendo un cierto margen de dudas. Entonces, bueno, si quieres llevar a Bruce Willis a tu cena, lleva a Bruce Willis. Yo no tengo ningún problema, ¿vale? Si pudiese irme de cena con una famosa... Hay una famosa española que me encanta, que se llama Macarena García, que me parece espectacular. Yo me iría a cenar con esa chica. Yo siempre he sido muy fan, se va haciendo mayor, va perdiendo punts, pero he sido muy fan de Scarlett Johansson siempre. Me iría con Scarlett Johansson. Por pasar una noche de cena rápido. ¿De cena? Sí, sí. Ya está. Sí, nada más. ¿Me acompañas a casa porque es un caballero? Sí, correcto. Depende. Si estás muy lejos, igual hay pasta para el taxi. Y qué sé. No, mentira, mentira. Yo soy un caballero. En la mesa y en el juego, si conoces al caballero, pues yo soy un caballero. Vamos para la siguiente. Richelieu Levoyer. ¿Con quién quisieran pasar la noche del 31? ¿Puede ser alguien famoso? Ah, esto, mira, hemos coincidido más o menos... En cosas parecidas. ¿Qué? ¿Con quién pasaría la noche? Dijo yo, ¿con quién puedo pasarla? ¿Con quién me gustaría? A ver, sé con quién la voy a pasar. ¿Con quién me gustaría pasarla? Bueno, pues... Que no es la misma persona. Sí, sí, va a ser la misma. Pero bueno, vamos a poner así a alguien diferente. Pues me gustaría pasarla con Joaquín, el jugador de Betis. Sí. Una noche del 31 con Joaquín, tiene que ser divertido. Pues yo la quiero pasar con mis amigos, incluso si pudiese estar con cualquier deportista famoso, para mí la fiesta del 31 o la que sea, oye, me la voy a pasar muy bien con mis amigos y si tuviese que ser un famoso, pues no sé, a lo mejor me iría a una fiesta de Ronaldinho, que eso tiene que ser una locura. Ojo el día 1, luego hay que soportar el día 1. No, pero yo el día 1 tengo vacaciones, bueno, como todo el mundo, pero luego tengo toda la semana también para recuperar. Para recuperar. Así que a lo mejor con Ronaldinho, sí, por qué no. Venga, vamos con la siguiente. A ver, de Franco Solaun. Si pudieran sacarse una foto con cualquier jugador de fútbol de cualquier época, ¿con quién se sacarían la foto? Saludos desde Santiago del Estero, Argentina. ¿Con qué me haría esa foto? Creo que te he preguntado ahora mismo, no estoy de todo seguro. Creo que con David Beckham. Es uno de mis jugadores top. Ronaldinho y Beckham son mis favoritos, pero creo que me haría más ilusión con Beckham. Vale, pues yo ya he cumplido el sueño de sacarme la foto con Andorizo Pizarreta, que es mi ídolo desde que era pequeñito. Y pues quizás, quizás, quizás me voy fuera del fútbol y Valentino Rossi es la única persona famosa deportista con el que mataría por hacer una foto. No es futbolista, pero es el referente. Eso también te darías una buena fiesta, ¿eh? Sí, creo que también se va a manejar bien en las fiestas de fin de año. No habría problema. Venga. ¿Qué prefieren más, Reyes Magos o Papá Noel? ¿Reyes Magos o Papá Noel? Yo he sido muy de Reyes Magos. Siempre, aunque venga disfrazador de Papá Noel, he sido más de mi casa siempre se celebran Reyes Magos. Lo que pasa es que ahora, como los Reyes ya no los paso en Coruña con mi familia, porque me tengo que volver aquí a Zaragoza a trabajar, ahora celebramos más Papá Noel. Pero desde pequeñito y le tengo más cariño a que el día fuerte de la Navidad sean los Reyes Magos. Pues yo todo lo contrario, porque de pequeño vivía en el extranjero y en Sudáfrica se celebra Papá Noel y en Panamá también. No se celebra... ¡Interesante! No se celebran Reyes Magos. Y yo creo que de pequeño es cuando más ilusión te hace todo esto. Y a mí me gusta más Papá Noel en mi casa. Se celebran las dos. Y ahora, viviendo en España, sí que es verdad que celebramos un poquito más los Reyes que Papá Noel. Pero sí. Me toca, ¿no? A ver, siguiente. No vayas echándole un ojo. Alejandro Pérez. ¿Alguna vez se han sentido atraídos en pleno partido por alguna espectadora o espectador? Fer, vuelvo a decir, si te gusta el linier lo puedes decir, que no pasa nada. ¿Y eso les ha desconcentrado? Tengo problemas de alopecia serios. La edad, Pedro. Pues, a ver, no es que me haya distraído... Bueno, a ver, más o menos, pero a todos nos ha hecho ilusión alguna vez que venga nuestra chica a vernos a un partido. Sí, pero eso... Nunca me he visto, nunca me he distraído en un partido porque haya, porque haya visto a una chica y haya dicho, ostras... No, pero alguna vez que a mi novia, por aquel entonces, le había dicho, oye, ven a verme o... Pues ahí dices, ostras, es el momento de hacer las cosas bien. Y no estás distraído, pero estás a lo mejor con motivación extra. Es la única. Yo, bueno, sabíamos ir dos campos en Galicia. Cuando jugaba en Galicia era por aquí ya menos, porque aquí es diferente, pero en Galicia cuando jugaba había un campo, que era el campo de los órdenes. No sé si seguía estando igual, se llamaba Vista Alegre. Mil personas tibaban los partidos, más o menos, y no sé por qué, si es porque eran las chicas del pueblo, si es porque eran las novias de los jugadores de ese equipo, no sé. Pero siempre había chicas muy atractivas en la grada, y lo sabíamos, que íbamos a jugar al campo de los órdenes. Y hay una imagen que siempre me reía mucho de algún compañero, que era, antes de jugar estábamos en el espejo, colocando, viendo que está todo en orden. Sí, se hacía más en el campo de Vista Alegre, en el campo de los órdenes, que cuando íbamos al resto de campos. Y bueno, pues jugando, en las pausas que tienes, pues siempre echas un vistacillo por ahí a ver lo que hay. No te llegas a distraer, como dices tú, pero bueno, sí que estás un poco pendiente de lo que se mueve. Pues venga, siguiente para mí. ¿A qué edad arrancaron a jugar al fútbol? Pues... Jugar al fútbol yo ni recuerdo cuando empecé, pero a jugar al fútbol federado sí. Yo empecé en Alevín de segundo año. En el año 93 tenía 11 años. Estras. Pues yo empecé a jugar al fútbol cuando nos mudamos a Panamá y tenía 7 años, pero a jugar federado yo jugaba al fútbol sala con 10 años. Con 10, fíjate, un añito antes que yo. ¿10 años? No, con 12. Fútbol sala. Yo sé que fue en el 93, porque además justo ese año que fui federado, me fueron muy bien las cosas y terminé yendo a Brunete con el Deportivo de la Perúña. Yo había pegado el estirón muy pronto, era mucho más grande que los demás chicos, era portero, con lo cual destaque pronto. ¿Me toca? Fue tarde, sí. A ver. Esto a mí lo que me suena y es que los escudos de equipos, hasta donde yo sé, los escudos de equipos que llevan Corona son los únicos que pueden llevar Real delante. ¿Cuál es la idea detrás de esto o por qué querían hacerlo? Ahí sí que no tengo ningún conocimiento. Sí que si os vais a ver los escudos, por ejemplo, del Real Madrid, la historia, podréis ver que antes no tenía escudo hasta hace no sé cuánto. ¿Tú lo sabes? Sí, investigué un poquito porque yo tampoco lo sabía, la verdad, y me resultó curioso. A principios del siglo XX, entre 1911 y 1920, por ahí, se puso muy de moda que los clubes solicitasen a la Casa Real que les concibiesen el título de Real, porque les daba un poquito más de prestigio. Real Madrid, Real Sociedad, Real Club Deportivo Español... Entonces, pues, escribía a la Casa Real una solicitud de poder utilizar el tratamiento de Real. La Casa Real lo estudiaba, había clubes que no eran aceptados, había otros clubes a los que le pedían informes, pues, del número de socios, de competición en la que participan, etcétera, etcétera, y le concedían el título de Real. Esos clubes lo mantuvieron hasta ahora. ¿Podría seguir habiendo clubes nuevos que fuesen Real? Pues, no sé, algún club que no lo tenga, que pida ser Real, se podría. ¿Qué ocurre? Que la monarquía ahora ya no es tan fuerte como era antes. Es una institución que antes te daba mucho prestigio asociarte a ella, ahora ya no. Entonces, es poco probable que ningún club pase a ser Real. Hubo una época en España, donde el sistema de gobierno era una república, con lo cual no había monarquía, y los clubes quitaron la corona, quitaron el nombre de Real. Fue un periodo corto, pero sí que es verdad que dejó de ser el Real Madrid y pasó a ser el Madrid. Había un escudo, muy parecido al escudo del Real Madrid, pero sin la corona arriba. Vale, pues venga. Manu MS20, ¿dónde van a pasar las navidades? Pues, sí, yo, esto lo estamos grabando el día 20, lo vais a ver el día 22, y yo el 22 ya estaré en La Coluña con mi familia. Allí me iré a pasar todas las navidades hasta que se acaben, y el día 2 tendré que estar aquí trabajando de vuelta en Zaragoza. Yo me iré a Madrid, como todos los años, también el día 22, el viernes, me iré a Madrid hasta pasar algo con mi familia, y luego el 31 otra vez volveré a Madrid. Muy bien. Me toca. Última de Pedro. Esta pregunta es de Jorge Sebastián. ¿Cuál fue el mejor regalo que recibió en Navidad? Saludos desde Chile. Creo que esta la contestamos el año pasado. Espero decir la misma. Has puesto ancho y ahora van a ir a buscar y ya te puedes acordar de... Creo que fue... Sí, me hicieron de pequeño un regalo... Pues mira, lo voy a contestar exactamente igual. A muchos niños les regalarán el típico coche eléctrico, y a mí me regalaron una moto eléctrica, y a partir de ahí, pues... Me gustan las motos. ¿Qué quieres, qué tal? Eso era un gancho que tenían los de Mediaset. Me gustan las motos, ¿te acuerdas? Ah, sí. Ah, es verdad, es verdad. Con motos que coge. Nico Abacera. ¿Te acuerdas? Sí, es verdad. Vale. Mis regalos favoritos, yo no me acuerdo lo que dije en su día. Voy a decir dos, porque es que hay dos especiales. No recuerdo cuál dije el año pasado, y lo que no quiero es que os montéis. Para mí hubo dos especiales. Uno, la Super Nintendo. Recuerdo que me bromeaban, que no se podía conseguir, que era muy difícil, que a lo mejor no la podíamos tener, mi hermano y yo andábamos locos, y al final tuvimos Super Nintendo. Y recuerdo el día siguiente a recibirla, que estuve todo el día con mi hermano a vueltas, que mi padre nos echaba de casa con un palo para decir, venga, salid un poco y airearos, porque le estoy sacando mucho juego al regalo. Creo que esa fue la que dije, porque es yo creo que el regalo que más recuerdo. Hay un segundo regalo que también me hizo mucha ilusión, que fue la bicicleta. Habíamos estado bicicletas de niños y demás, pero me había pedido una bicicleta ya en condiciones, sí, con su manillar de tío atleta y demás. Era muy crío, porque ahora teníamos 14 años, 13, 14 años. Y sí que recuerdo estar echando cuentas en la cama y decir, venga, va, que pasen las horas rápido, porque a las 7 de la mañana me voy a levantar, voy a coger la bici y me voy a bajar a darle caña y pues bueno, durante esta va ahí mi bici. ¡Qué bueno! Que queda la última ahí, ¿no? Última para mí, sí. ¿Para qué sirven los banderines que están en las esquinas del campo? Vale, pues tú te la sabes. Yo entiendo, hasta donde yo sé, es simplemente para delimitar si el balón sale por la banda o por el córner. Exacto. Tan sencillo como eso. De hecho, podréis ver partidos en los que el balón ha llegado a golpear el banderín y no salir del campo. Y se sigue jugando igual. Es que pasaba muchas veces que, claro, la bola se iba hacia esa zona, salía, pero es que hay mucha diferencia entre sacar un córner o sacar un saque de banda. O sea, un córner es una ocasión de gol, un saque de banda, bueno, tienes el balón en zona de peligro, pero no llegas a meter gol. Entonces se clavó ese banderín ahí simplemente para que se supiese por qué lado sale. ¿Qué ocurre? Que el banderín es incomodísimo para sacar un córner. ¿Algún vez lo has sacado? Sí, sí, y es un coñazo. Es un coñazo, porque no sabes por dónde colocar el pie de apoyo, si sacarlo por un lado o por el otro. Como cojas mucho arco con el pie y le das al banderín, es una solución un poquito complicada que yo la salvaría, ¿sabes cómo? Pues que en los córneres se pueda sacar el... Yo lo estaba pensando ahora mismo, digo, ¿cuál es la... ¿Qué decir? Una B. En golf, por ejemplo, está el hoyo con la bandera. Cuando llegan a la zona de... Lo levantan y... Eso es. No sé por qué no se hace, es lógico. De hecho hay algún vídeo por ahí, no sé si fue con Maradona, creo que fue Maradona, a ver si luego mis compañeros lo recuperan, que les gusta mucho trabajar en pospo. Maradona que va a sacar un córner y él directamente desengancha el banderín y lo saca. Y en línea se vuelve loco, va allí, le recoloca el banderín otra vez y se pasan medio minuto colocando el banderín de vuelta para que Maradona pueda sacar el córner. ¿Curioso? Pues... Nada, esto ha sido el especial de Navidad. Ha sido muy poco sexual, he empezado muy fuerte con los calzoncillos. Yo pensaba que ibas a meter preguntas de esas tuyas. No, no, la verdad que no, hoy no. Hoy no es el día, te dejo que te recuperes un poquito, es Navidad, este es mi regalo de reyes para ti, Fer, no pasar un mal rato delante de la cámara, pero preparaos porque el primer Preguntas y Respuestas del año 2018 promete ser muy sexual, muy sexual. Ya las vas a elegir ya todas tú. Ya Pedro va a hacer todos los cambios. Y si no, me registraré yo en YouTube con un nick raro y haré la pregunta y me la seleccionaré a mí mismo para ponerla. Bueno, voy a tener que empezar a meter censura en este canal. Bueno chicos, que feliz Navidad, ojalá paséis unas fiestas maravillosas y nos vemos dentro de dos semanas, ¿no? Sí, en 2018.